Apareció. Buenos días, gracias por asistir a esta conferencia de prensa que el Ministerio de Educación lleva adelante. El Ministro, Ariel Martínez, junto a los Secretarios de Educativa, la Secretaria Sonalia Rodríguez de Gestión Educativa, Karen Navarro, Secretaria de Colegio de Educación Educativa, Julio Madero, Secretario de Política Socioeducativa, y José Luis Ávila, Secretario de Gestión Administrativa, junto a los directores de Niveles, Eduardo Toledo, Director General de Educación Secundaria, Liliana Díaz, Directora General de Nivel Inicial, Norma Matesich, Directora General de Educación Pública y Gestión Privada. Bueno, vamos a brindar detalles sobre distintas acciones que el Ministerio de Educación viene trabajando respecto a la situación del ciclo escolar que se avecina, con el proceso de revinculación que comienza el 22 de marzo, el inicio de clases el próximo 8 de marzo, y distintas acciones pedagógicas, trabajos de infraestructura, y distintos emprendimientos, digamos, políticos educativos que lleva adelante el Ministerio de Educación como política de Estado. Bueno, el Ministro de Educación Ariel Martínez, bueno, va a hacer una introducción, y después cada uno de los secretarios va a ir respondiendo a cada una de las requisitorias junto a los directores de Niveles. Gracias. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Agradecidos de todo el equipo del Ministerio de Educación por esta posibilidad, como lo decía Férez en Carlos, de poder brindar detalles, de informar, de comunicar todos los avances de este proceso que se viene trabajando muy fuerte desde el año pasado. Comunicarles que el viernes pasado estuvimos en el último Consejo Federal de Educación conjuntamente con todas las jurisdicciones del país, con el Presidente de la Nación, con el Ministro de Educación de la Nación, en el cual hemos ratificado, confirmado todo el trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación de la provincia, nuestro marco normativo de estrategias pedagógicas presentadas en noviembre, nuestros protocolos de bioseguridad y de retorno presentados en noviembre, hemos podido ser avalados y confirmados en el Consejo Federal, para nosotros es muy importante, porque este proceso que se viene trabajando desde el año pasado, con una fuerte articulación y un gran reconocimiento al trabajo de supervisores, directivos, directores de nivel, equipos técnicos, docentes y la comunidad en general, nosotros podemos proyectar y con previsibilidad definir y decidir acciones concretas y efectivas sobre el ciclo lectivo 2021. En ese sentido, para ser un marco general, en el último Consejo Federal hemos ratificado las tres estrategias pedagógicas que vamos a presentar para el ciclo lectivo 2021, que es la presencialidad, las estrategias combinadas y la no presencialidad, también conocida como virtualidad. Y en ese sentido, hemos trabajado del Ministerio, hemos consolidado, hicimos un fuerte trabajo a nivel de presencialidad, se ha trabajado muy fuerte durante el año pasado, se ha duplicado la inversión en infraestructura desde la provincia y desde la Nación, y hemos trabajado en la readecuación, en un trabajo muy importante, no solamente de mantenimiento y puesta a punto, sino en trabajos estructurales que necesitaban nuestras escuelas. Nosotros es importante definir, resaltar que las últimas políticas de los últimos años a nivel nacional han sufrido un deterioro importante en la inversión en infraestructura, en tecnología, en conectividad, y en este sentido, en este proceso, en este nuevo año, hemos tenido la posibilidad, por una clara definición del Gobernador, de focalizar y poner y posicionar a la educación como una política de Estado prioritaria. Para ello, hemos trabajado en las tres estrategias, se ha trabajado muy fuerte en los edilicios, somos una, y nosotros nos sentimos más que orgullosos en ese sentido, una de las pocas provincias del norte del país que estamos generando las condiciones de bioseguridad, entregando los kits de bioseguridad para cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación, y también para nuestros estudiantes, más de 120.000 kits va a tener el sistema educativo, con barbijo, con alcohol reducido al 70-30, con jabón líquido, con toalla, con repelente, que nos va a posibilitar la posibilidad de generar las condiciones para que la presencialidad, en forma escalonada, en forma gradual, sea efectiva y se pueda desarrollar y se pueda concretar este año. Para ello también nosotros tenemos que reafirmar en ese sentido que no solamente se entrega el kit, sino que los diferentes establecimientos tienen elementos de reposición, tanto alcohol como jabón, como elementos de bioseguridad, para que esto se pueda consolidar. Además de eso, se ha hecho la gestión desde el Ministerio de Educación de la provincia, de que cada uno de los establecimientos que se encuentren en una condición óptima de sus rendiciones de cuenta, el Ministerio de Educación de la Nación va a generar unos fondos específicos, fondos COVID, para que la reposición durante el periodo, durante este proceso, sea efectiva. Con respecto, también importante mencionar, se ha trabajado con transporte, se ha trabajado con una clara definición del gobierno, en llevar adelante el boleto estudiantil gratuito, es un elemento más, creemos importante, restituye los derechos del acceso a la educación, hemos trabajado muy importante por una clara definición y articulación con el Ministerio de Salud de la provincia, y una definición del gobernador, que a partir del día de la fecha, 1.500 dosis de vacuna van a estar dedicadas y provistas para el sistema educativo. Nosotros, con un cronograma consensuado y coordinado con el Ministerio de Educación de la Nación, hoy comenzamos la vacunación a partir de las 16 horas. Esto se ha trabajado también con una fuerte articulación y participación gremial, no solamente el protocolo de retorno, no solamente las estrategias pedagógicas, sino también este proceso de vacunación que era un elemento y un pedido de los gremios. A nivel de la no presencialidad, se ha trabajado muy fuerte, lo hemos anunciado el año pasado, y hoy es un hecho efectivo, concreto y palpable la conectividad de nuevas escuelas en la provincia de la zona rural. Se están conectando y el convenio estipula más de 130 escuelas conectadas en el interior de la provincia. El inicio del ciclo lectivo, que a partir del 8 de marzo, no solamente va a tener la posibilidad de tener escuelas conectadas, sino a nivel de accesibilidad y acceso a la educación, se va a entregar en el nivel primario más de 20.000 computadoras, a los cuartos, quinto y sexto grado, y es muy posible que el Ministro de Educación de la Nación nos acompañe en el inicio del ciclo lectivo y pueda acá también mencionar y ratificar el compromiso del Ministerio de Educación de fortalecer la incorporación de equipos, de tecnología y de plataforma en el nivel secundario. La provincia tiene su nueva plataforma educativa, Educai, y está asociado y articulado con Nación, con la plataforma que es Juan Amanso, de navegación gratuita. Así que creemos que se ha hecho un avance importante, se ratifica y se consolida a lo que se ha trabajado en los diferentes equipos, en nuestro calendario escolar. Así que estamos convencidos que si el contexto de la epidemiología nos permite, de si podemos seguir consolidando los acuerdos territoriales a nivel gremial, hay una decisión institucional y política de maximizar todas las estrategias que nosotros hemos presentado para que podamos iniciar este ciclo lectivo 2021. Ministro, ¿en cuanto a las escuelas privadas, cómo se está trabajando? Todas las escuelas privadas, las escuelas confesionales, están en el marco del Ministerio de Educación y en ese sentido estamos articulando todas las estrategias pedagógicas, de protocolos, de intervención para que lo definido, lo trabajado desde noviembre del año pasado simplemente en gestión pública o gestión privada. ¿Cuáles van a ser los protocolos de ingreso que van a tener en los nacionales en el caso del tema presencial y del más peligro o a la mesa o los días? Buenas. Bueno, con respecto a protocolos, nosotros hemos trabajado en la legislación desde el año pasado que ahí la Secretaria de Planificación puede ahondar la resolución 1634 y también la resolución 1672 que es la que organiza las escuelas a partir de este año. Nosotros tenemos que también entender que este año vamos a trabajar con una nueva impronta. Las escuelas se van a organizar de manera distinta hacia adentro porque no podemos tener muchos chicos en las aulas. Entonces, la idea es que respetemos un número entre 10 y 15. Eso también amerita la ubicación de los bancos de manera distinta, respetando los dos metros de distancia dentro del aula. Digo, cada institución educativa va a organizar la escuela de manera que lo pueda hacer acorde al contexto que tiene, a la infraestructura, a la edilicia, al diámetro de cada una de las aulas que posee la escuela. En ese sentido, se ha trabajado mucho, se está trabajando en las escuelas porque nosotros hemos iniciado un proceso de jornadas institucionales desde el día 8, que se han presentado ya los directivos y los docentes en las escuelas. Se está trabajando para poder esperar a los chicos que se van a incorporar el día 22. El 22, nosotros comenzamos en todo el territorio provincial, tanto ruralidad como las escuelas urbanas y las que están situadas en contextos periurbanos, como dijo el Ministro, comenzamos con actividades de promoción acompañada, que es lo que nosotros hemos definido el año pasado. Todos los chicos que han tenido dificultades para vincularse con la escuela el año pasado, lo van a poder hacer a partir del 22 y van a transitar esta promoción acompañada. O sea, volvemos todos los niveles, todas las modalidades del sistema el día 22. ¿Cómo volvemos? Ahí sí está la diferencia. En esa vuelta, como le dijo el Ministro, nosotros hoy por resolución tenemos distintas estrategias para que los docentes y los estudiantes transiten el sistema educativo. Lo pueden hacer de manera virtual, lo pueden hacer de manera combinada, que es la manera que la Rioja por política educativa ha decidido también qué quiere decir manera combinada, que lo van a poder hacer dos días presencial y el resto de días virtual, ¿sí? O virtual en los lugares donde todavía no podamos volver de manera combinada, ¿sí? Por lo pronto, también la resolución especifica que las escuelas van a volver de manera paulatina, escalonada, como le quieran llamar, van a volver primero las escuelas rurales, luego las escuelas situadas en contextos periurbanos. ¿A qué le llamamos periurbanos? Por ejemplo, Escuela Puerta de la Quebrada, Escuela del Valle de Alunay, Colegio 5, ¿sí? En Infantería, la Escuela del Valle Argentino, ¿sí? Como para que nos ubiquemos en la capital cuáles serían para nosotros las escuelas periurbanas. Y por último, se van a incorporar las escuelas urbanas. Lo que sí debemos aclarar también es que no van a volver todos los años ni los cursos, ¿sí? Vuelve el Sala de 5 para nivel inicial, para nivel primario, primer grado, séptimo grado, nivel secundario, primer año, quinto año, y en el caso de las escuelas técnicas, el sexto año, ¿sí? Eso va a ser un poco la metodología para la vuelta y la organización hacia adentro de las escuelas, ¿no? Esto amerita también mucha organización por parte de los docentes, ¿sí? Del trabajo docente, quiénes van a estar en la virtualidad, quiénes van a estar en la presencialidad, pero siempre respetando la carga horaria de nuestros docentes, ¿no? Nosotros tenemos legislación que nos avala, digamos, para que el docente tranquilamente pueda volver, ¿no? Ahora, en la presencial, ¿cómo se va a trabajar con el tema del recreo, el tema de los sanitarios, mantenimiento por el tema de la higiene y la falta de fracción y también de mucha gente que se está incorporando al sistema educativo y nosotros vamos a ir reubicándolos en la medida que haga falta con el tema ordenanzas, ¿no? Con el tema protocolos me gustaría que Karen Navallo especifique cómo se va a trabajar con respecto a los recreos, si va a haber recreos, van a ser un poco más cortos, van a ser distintos, guiados por los docentes, guiados por los docentes y también la limpieza va a ser cada 90 minutos, pero... ¿Una pregunta? ¿La modalidad está definida si va a ser combinado presencial, o sea definida por la institución o los padres van a poder elegir de acuerdo a sus condiciones y posibilidades? No, la modalidad está definida por la situación epidemiológica en realidad, ¿sí? Ustedes ven que nosotros vamos a comenzar con esta lógica de primero la ruralidad de afuera hacia adentro, digamos, los centros urbanos más poblados, luego las escuelas periurbanas y por último las escuelas urbanas donde nosotros tenemos los centros más poblados y donde por ahí tenemos más casos, ¿sí? ¿Esas escuelas cuándo van a tener la situación epidemiológica? Es que todo depende de la situación epidemiológica, nosotros no podemos hoy decir una fecha, ¿sí? Nosotros nos hemos puesto algunos plazos, decimos, vamos a ir evaluando porque este es un trabajo también conjunto con el Ministerio de Salud. Empiezan el lunes escuelas, todos, empezamos todos, eso que quede claro, de manera virtual y de manera combinada. En el caso de las escuelas rurales, ellos sí van a tener dos días de presencialidad a partir del lunes, ¿sí? y luego se van incorporando el resto. ¿Hay contenido en el año o el año pasado que algunas instituciones faltan, digamos, de infantil? ¿Cómo se va a trabajar en este caso? Bueno, nosotros sabemos también que ha sido considerado una unidad pedagógica el 2020 y el 2021 y la idea es que se trabajen en esta, digamos, en este recorrido que los chicos van a hacer de su trayectoria a partir de febrero, que se puedan fortalecer todos esos contenidos, esos saberes que no se han podido adquirir en el año 2020, lo podrán hacer en el año 2021. Nosotros estamos trabajando con esa mirada de unidad pedagógica por eso, esto que a veces decimos ¿por qué nos repiten los chicos? ¿Sí? ¿Por qué nos repiten hoy los chicos en el sistema? Porque el sistema ha cambiado la organización, nosotros tenemos un sistema organizado por ciclo, de manera ciclada. entonces los chicos acceden al grado o al año superior y pueden reforzar esos contenidos que no han visto el año anterior. Digo, primer ciclo, primer año de primer grado, segundo grado y tercero, segundo ciclo, cuarto, quinto, el tercer ciclo, sexto y séptimo. ¿Sí? Como para que ustedes tengan, digamos, esta mirada sobre el sistema que estamos trabajando de manera distinta. ¿No? Ahí. Hay un tema no menor que lo que decía recién la secretaria. Nosotros desde el Ministerio y desde el Ministerio de Educación de la Nación se pone un marco de referencias generales. Luego del trabajo institucional nosotros lo articulamos a través del supervisor, del director de nivel y del directivo de la institución. En el caso de la ruralidad de los espacios, donde tenemos los espacios y la matrícula correspondiente y nosotros podemos afianzar y consolidar la presencialidad, nosotros vamos a avanzar en la presencialidad. Los marcos de referencia son marcos de referencia generales, pero están anclados a la situación específica de la institución. Por eso hay un fuerte trabajo de reorganización institucional, pero hay una clara definición y decisión que cuando el protocolo lo permita, el contexto epidemiológico lo permita, nosotros vamos a profundizar la posibilidad de la vinculación con nuestros estudiantes dentro de la institución. ¿Cuál es la fecha de vista para que finalice el ciclo de 2020 y los chicos ya puedan pasar hasta un curso e iniciar el 2021? Bueno, esas situaciones se van a dar porque nosotros estamos ante un año atípico. El 8 inicia el nuevo ciclo lectivo para los alumnos que han cursado de manera regular. Digo, ¿no? El tema es con los otros grupos que a lo mejor no lo han podido hacer de manera regular el año pasado, sí se extiende hasta abril. Pero en el proceso regular y el 8 termina el tercer informe pedagógico de nuestros estudiantes y eso determina también la promoción. La promoción en el caso de los que finalizan nivel, ¿sí? En esto digo sala de 5, ¿sí? séptimo grado y el quinto año o el sexto. ¿Sí? O sea, los chicos ya del 8 los que han cumplido con los que han cumplido el año pasado ya van a poder Ya pueden acceder sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A la licenciada Navarro, lo comentamos en cuantos minutos ¿cómo lo podemos hacer? 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 Vamos a hacer el pase de la posta. Bueno, yo quería hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales y la primera tiene que ver con que el 2020 fue un año para nosotros donde se adecuaron contextos virtuales básicamente también del docente y hubo un plan de capacitación integral donde nos permite pensarnos en un marco de resolución para implementar obviamente esta modalidad combinada que es con la que nosotros vamos a iniciar. El docente básicamente fue capacitado todo el año pasado para el uso de las tecnologías y básicamente con las plataformas que nosotros teníamos trabajando. A partir de noviembre se hizo un protocolo de bioseguridad que se puso acá totalmente se tuvo como toda la físicamente ustedes verán que están todos los elementos que se le fueron entregando a todos los docentes pero también para la reposición en la escuela. De esta manera no solamente se le da cuerpo en una resolución sino también se empezó a capacitar a todos los docentes en la ruralidad y empieza la semana que viene a todos los docentes en el ámbito urbano donde a través de especialistas como ingenieros en vías de seguridad y equipos de crecer sano más el equipo de planeamiento se capacitó en todo lo que significa el ingreso y también los cuidados que el chico tiene que tener en su casa cuando esté la modalidad combinada. Concretamente dentro de la escuela hay protocolos desde que ingresa a la escuela tanto que nosotros básicamente le pusimos a disposición a cada establecimiento la pistolita para el toma de temperatura se registra la toma de temperatura las aulas son burbujas ¿qué quiere decir esto? Como decía la secretaria de 10 a 15 chicos dentro de un aula obviamente esto está determinado por el tamaño la extensión que tenga el aula 2 metros de distancia por cada lado de los asientos donde estén los chicos a los 90 minutos tienen que salir al recreo cuando salen al recreo que si tienen un recreo que es un descanso obviamente que pedagógicamente es necesario no se tienen que cruzar con otro grupo que esté haciendo recreo ¿se entiende esto? para que puedan seguir conservando el ambiente obviamente de la burbuja que tenemos establecida ese es el criterio que nosotros estamos estableciendo y en ese momento solicitamos que alguien de servicios generales pueda hacer como una desinfección del lugar que tocan los chicos obviamente como sería su pupitre y poder obviamente también tener en condiciones el baño que el baño también va a tener una señal ética determinada para que ellos puedan tener una distancia de 1,5 en el ingreso del baño todos estos protocolos que nosotros establecimos internamente en la capacitación están acompañados obviamente con todos los recursos necesarios para garantizarlos dentro de los establecimientos la reposición como le decía el ministro de todo el año de lo que es el alcohol al 70 para que el docente también tenga el establecimiento y en su aula determinadamente para limpiar todo se tiene que y se tiene que desinfectar la mochila cuando los chicos ingresan las manitos de ellos a cada 5 o 10 minutos las manitos del docente o sea que está todo establecido en el protocolo de bioseguridad ahora en un aula de los archivos ¿cómo se dice el 15 que van a esto no esto le da cuerpo por eso les decía que nosotros tenemos básicamente dos resoluciones que salieron juntas una de las organizaciones institucional que marca esto que dice usted y la otra es de protocolo de bioseguridad que van de la mano donde cada institución según la matrícula que tenga y los docentes que tenga a disposición obviamente ese establecimiento va a organizar los grupos que van a ir volviendo en esta modalidad combinada ¿cómo se hace para abordar el tema de desempeño sobre todo los más pequeños que por ahí es difícil que entiendan mantener a distancia no compartir y si es por cuidado de bioseguridad van a formar parte también de los tubículos que se van a dedicar a los chicos para reforzar eso cuidado y esa prevención yo quiero quiero hacer hincapié en algo fundamental cuando nosotros decíamos que el año pasado había sido una época bisagra para nosotros donde hicimos toda capacitación docente nosotros también estuvimos en territorio tuvimos en territorio con educación sexual integral y estuvimos con todos los programas que tienen abordaje comunitario estuvimos trabajando junto con los equipos de salud y desarrollo social donde en esos territorios nosotros hacíamos mucho trabajo de concientización sobre el cuidado del cuerpo y la salud que es uno de los ejes fundamentales que trabaja ESI en la revinculación educativa uno de los aspectos fundamentales a trabajar es el cuidado del cuerpo y la salud para los chicos pero más allá de eso que nosotros en los protocolos de bioseguridad también se hace mucho hincapié a los docentes en esto y a los servicios generales una de las cuestiones fundamentales es que se está priorizando niveles específicos para el regreso y niveles específicos también para la vacunación de los docentes que vaya todo de la mano para que este tipo de situaciones que vos planteás básicamente de esta edad determinada esté también garantizada un protocolo dentro del establecimiento no es menor definir y destacar que en este proceso de vacunación que iniciamos hoy a partir de las 16 horas se ha definido en forma articulada con Nación que el nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario tanto directivo a equipo de gestión como docentes frente al aula sean las primeras que van a estar en el plan de vacunación debido a lo que vos acabas de mencionar la vinculación la sociabilización y la necesidad que se tiene del desarrollo educativo dentro de esos niveles y especialmente en esos ciclos ahí si me permite está la directora de nivel inicial que ella puede comentar un poquito cómo se han organizado los jardines y cómo va a ser esa vinculación de los jardines muy bien la pregunta es interesante hay una gran preocupación por la familia acércate un poquito Lili acércate un poquito ven por la familia sobre este tema pero cada institución educativa cada directora cada equipo de gestión conoce la comunidad educativa nosotros tenemos inscripciones de niños hasta 25, 26 como máximo no llegamos a tener jardines con 32 niños en las salas de 5 entonces por ejemplo hay una organización que el día lunes van 15 chicos y el día martes otros 15 chicos si está la 12 solo la 12 entre 5 pero en la escuela también están los ordenados están los secretarios se trabaja con los niños de la misma manera que cuando ustedes han visto como papá se les enseña a tirar la comen la galleta donde tiran el residuo hay una organización eso los chicos lo van a ir manejando y lo van tienen que conocer el protocolo de la familia también para acompañar ese proceso van a estar generalmente en los jardines de infantes hay jardines de primera que pueden tener 3 salas salas de 5 entonces ahí están todas las otras salas de 4 y 3 abiertas en la institución que permiten garantizar la mayoría de los jardines tienen Zoom que es en un espacio muy abierto los patios son cuidados pero eso se trabaja los contenidos propuestos por ejemplo para todo este desde el 22 hasta el 28 tienen que ver con el juego la vinculación y la enseñanza de eso el cuidado del cuerpo y la salud es un contenido de ESI pero también es un contenido de la currícula es parte del contenido que está para enseñarse y por qué especialmente ahora el 22 porque todos estos niños que nosotros seleccionamos que no llegan a 15 por sala porque son los niños que llamamos niños interrumpidos que no pudieron conectarse durante todo el año son los niños que tuvieron trayectorias así discontinuas o niños que algunas veces tuvieron y otras veces no es reducido el número en las escuelas en los jardines de infantes y sobre todo eso hace que la maestra esté más atenta porque no solo va a estar la maestra de la sala está la directora está la secretaria está las ordenanzas en esta vinculación yo confío plenamente en los chicos los chicos cuando uno les enseña en la casa y en el jardín van acomodándose a esto ¿directora van a regresar los chicos de la salita de 2 de 4? no la prioridad es regreso a la presencialidad especialmente en la sala de 5 tenemos que ver cómo vamos con los chicos y a medida que se vaya organizando que la escuela vaya tomando fuerza ese protocolo y que las familias vayan comprendiendo y si la salud nos permite se irán incorporando a la sala de 4 acuérdense que es obligatoria la sala de 5 y 4 en la provincia la universalización de la sala de 3 no es obligatoria la sala de 3 y los maternales estamos ahí es un tema porque son los más chicos y bueno y hay que ver todo garantizar el espacio edilicio para el maternal porque tiene que tener todos nosotros con los directores de gestión privada y los visitados maternales tienen que tener las condiciones para adecuar un bebé si llora lo tenemos que alzar y eso es un rol que las maestras tienen que la familia tiene que entender que no podemos dejar un niño que llore hay que cambiarlo hay que hacer todo un cuidado con los niños de un año de 45 días dos años que requiere un cuerpo a cuerpo del docente con esos chicos y eso es un tema por eso se está cuidando hay un yo entiendo todos los maternales son los que más han sufrido en la provincia esta virtualidad no han acompañado al principio todos los papás pero también es muy difícil una clase con un bebé de un año trabajar y todo eso pero también hay una estamos cuidando cuidando a ese porque quizás el niño no sea portador pero sí la docente ¿qué dijo sobre el tema de vacunación de los docentes ¿cuántas dosis se necesita para vacunar a todos los docentes y cómo va a ser el sistema debido a la competitividad que tiene el mantenimiento frío bueno nosotros en ese sentido quiero reconocer el trabajo del Ministerio de Salud puso todo su equipo a disposición no solamente el equipo sino la logística y las posibilidades en la primera instancia nosotros tenemos 1500 vacunas en las cuales iniciamos la semana es muy probable que la semana que viene tengamos nuevas dosis las cuales vamos a seguir en forma progresiva de acuerdo a un cronograma ya pautado y ya en un marco normativo reflejado para que todo el sistema educativo docente no docente personal de servicios generales equipo de gestión tenga la posibilidad de estar vacunado ¿es obligatorio de los docentes vacunarse? no es obligatorio es a disposición exclusivamente de los docentes las cuales declaran su interés para la vacunación a través de la inscripción ¿se va a priorizar a los docentes que van a tener los cursos que van a tener presencialidad? hoy ya se aprobe el esquema de vacunación está de la mano de la incorporación y de la estrategia pedagógica que nosotros tomamos iniciamos con sala de 5 iniciamos con primer grado iniciamos con séptimo obviamente va a llevar un correlato a esa estrategia también de intervención pedagógica muchísimas gracias muy amable muy bien está ahí la palabra del ministro Ariel Martínez junto también a la secretaria de educación que estuvo presente en el día de hoy en esta conferencia de prensa ya anunciando la presencialidad en las aulas directamente con los diferentes protocolos que se van a aplicar como bien los decía y también con el tema de los kits que van a tener y bueno el tema de los recreos que van a ser recreos más cortos guiados de profesores los alumnos van a tener que desinfectar sus manos al ingreso le van a tomar la temperatura y demás así que bueno hasta ahí la conferencia de prensa vamos a cerrar esta conferencia de prensa desde el lugar con toda la información ya que se preveía para el día de hoy con respecto a lo que es el tema de clases presenciales el análisis que ya se hace y obviamente también la opinión que ha quedado plasmada a través de los comentarios con respecto a la presencialidad en este 2021 en un nuevo ciclo electivo que se espera obviamente que tratar de tener todos los cuidados y que esto sea un foco para que los casos de COVID aumenten mi nombre es Emanuel Díaz y volvemos en instantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!